Con ligeras y todas, dándonos Ah no Ay, es que son niveles bajos, son niveles 50 al otro lado Uno Cinco, cuatro Tres, dos, uno Ay, le dieron un infarto Le dio un infarto banal Ya gané ¡Vanos allá, venos, venos, venos! ¡Pum, pum! ¡No! ¡No me lo veo! ¡No! ¡No! Yo me eché como ocho pintas, man Yo me eché cinco, man ¡No! 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 ¡No!